Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo de un análisis de un wearable que nos habéis pedido hasta la saciedad porque Amazfit, ya sabéis que es la variante entre comillas de Xiaomi que saca wearables presentó hace un tiempecito el Amazfit GTS, que por fuera parece un Apple Watch Sí, es muy parecido en cuanto al diseño, tiene un sistema operativo propio en este caso no estamos hablando de Wear OS es un dispositivo bastante completo con un precio, yo creo que competitivo para lo que encontramos a día de hoy y que por fin ya hemos tenido la posibilidad de probarlo Bueno, vamos allá y vamos a empezar hablando del apartado estético la comparación con el Apple Watch es inevitable, parece un Apple Watch de baratillo entre comillas La verdad que les ha quedado bastante bien resuelto teniendo en cuenta que es un reloj con ese formato únicamente pesa 24 gramos, tiene unas dimensiones de 4,3 centímetros de grosor por 36 y un espesor de 9,4 milímetros Está muy bien, la verdad que siente muy bien a la muñeca, tiene sensación de tener un dispositivo muy ligero que te olvidas que lo llevas, como os digo con este diseño bastante parecido al Apple Watch da sensación de premium, de bien acabado, de buen dispositivo La verdad que en líneas generales, ya sabéis que la gente de Amazfit suele hacer unos wearables de bastante calidad no es el primero que vemos, pero este especialmente tengo una percepción como de que está un poquito, ¿no? visualmente entra un poco más por los ojos Sí, es bastante sencillito, no te vas a ver muy loco una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que está acabado en aluminio que no está nada mal tampoco para lo que vamos a pagar y para mí lo que marca la diferencia es que tenemos 6 colores disponibles hay una paleta increíble, tenemos un acabado en negro, en gris, en rojo, rosa, azul, dorado es unisex, aquí no hay una versión dedicada para chicos y chicas lo que sí que es la combinación de colores ya te digo, hay un doradito, un rosa, hay un azul también muy atractivo, no sé hay mucho donde escoger Exacto, cosas que tienes que tener en cuenta bueno, pues que es rectangular, evidentemente, como el Apple Watch no es un dispositivo redondo que la interfaz siempre está orientada con los colores oscuros y con el negro con lo cual eso nos ayuda a tener una percepción de toda pantalla que creo que le queda muy bien unos marcos normales, correctos, como os digo probablemente debido al fondo de pantalla dan mejor sensación de toda pantalla lo han conseguido muy bien y luego tiene un botón lateral en la parte derecha que hace las funciones de encendido, apagado, de botón atrás todo con este botón que, como os digo, está en el canto derecho y la verdad que se accede muy bien y tiene un buen tacto Luego, más cosillas, como te puedes imaginar también tenemos un lector de frecuencia cardíaca está ubicado en la parte inferior y luego tenemos unos pines de carga magnéticos o sea, para poder cargarlo vamos a tener que hacer uso de un cargador propietario como suele ser habitual en este tipo de wearables y que sepáis que las correas de silicona evidentemente se van a poder intercambiar de una forma sencilla con un pasador Vamos a pasar ahora ya más al hardware a los entresijos del dispositivo y es que tenemos un acelerómetro para este dispositivo un sensor geomagnético de tres ejes, un sensor de presión de aire, de luz de ambiente todos estos sensores que son para parametrizar algunos aspectos que evidentemente tienen importancia para un dispositivo que llevas todo el día al aire libre y que lo puedes utilizar también para irte a la montaña, para hacer ejercicio, para muchas cosas Sí, porque al final esto no deja de ser entre comillas una Mi Band muy pero que muy vitaminada en este caso tenemos algunos sensores más a tener en cuenta uno de los que sí que echamos de menos que también quizá tienen relación un poco con el apartado económico y es algo que lo tenemos como muy interiorizado es el sensor de proximidad lo típico de casi cualquier wearable de poner la mano y automáticamente bloquearlo no es el caso vamos a tener que tocar el botón o directamente esperar para que se apague Amazfit lo tiene en cuenta y el tiempo de apagado de la pantalla es muy rápido lo vas a poder cambiar pero si tú no estás tocando la pantalla al segundo y medio, dos segunditos, ya se te ha apagado Hombre, mejor, ¿no? para que lo gestione mejor Deciros también que tenemos Bluetooth 5.0 Low Energy que tenemos GPS también que es resistente al agua hasta 5 atmósferas creo recordar con lo cual no os tenéis que preocupar en este sentido y como veis el pack de conectividad, sensores y demás creo que es el lógico para este accesorio Sí, y uno de los puntos fuertes que tenía el GTS que también despertó mucho interés este reloj porque era un reloj bonito, barato y que duraba muchísimo la batería tenemos 220 miliamperios promete 14 días de autonomía 45 en modo reloj si le quitamos toda la conectividad y 25 horas si utilizamos el GPS y en nuestras pruebas llevamos más de, te diría que casi dos semanas llevándolo a la oficina y cumple con lo que promete la verdad que incluso un poco más si haces un uso bastante recortadito de las notificaciones la batería, muy bien Sí, la verdad que es un muy buen trabajo y vamos a hablar ahora de la pantalla uno de los aspectos fundamentales en un wearable si no el más importante en este caso es de 1,65 pulgadas un tamaño ya conocido es tecnología AMOLED también algo bastante habitual y que nos da muy buena experiencia en buenas condiciones de luz solar y tiene una resolución de 340 x 442 que nos deja 341 píxeles por pulgada y deciros también que viene recubierto con Gorilla Class 3 Muy bien, la pantalla es uno de los puntos más fuertes o sea, nada tiene que envidiar a un reloj que pueda costar muchísimo más dinero la verdad que muy bien es uno de los puntos más fuertes Con la interfaz oscura aprovecha la AMOLED y lo trabaja bien Se han copiado al Apple Watch y creo que lo han hecho de la forma correcta ya veréis que la interfaz y algunos movimientos incluso animaciones nos recuerdan muchísimo al reloj de Apple pero en la pantalla han puesto todos los esfuerzos y creo que les ha salido muy bien la jugada y ahora vamos a pasar ya directamente al apartado del software y el uso porque este tipo de relojes te tiene que quedar muy claro lo que vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer tenemos a BadFit OS y aquí en la pantalla principal tenemos el Watch Face principal obviamente con distinta información que podemos personalizar pues el estado de la batería los pasos la información climatológica y obviamente la hora Sí, con desplazamientos evidentemente en la pantalla táctil vais a ir accediendo a los diferentes parámetros como la frecuencia cardíaca los pasos que hemos realizado en el día etcétera, etcétera y luego si desplazas pues hacia abajo tienes el panel de ajustos rápidos algo bastante habitual con accesos pues yo que sé al no molestar a cambiar el brillo la linterna al bloqueo en este sentido tiene un poco el mismo perfil que tienen casi todos los sistemas operativos que tienen una pantalla táctil lateral bajamos los accesos rápidos etcétera El siguiente si desplazamos hacia arriba ya sí que entramos directamente al cajón entre comillas de aplicaciones tenemos mensajes tenemos deportes luego hablaremos del deporte un poquito más en detalle tenemos el estado que nos dice la información del sueño y de los pasos tenemos el tiempo una alarma el control de la música vamos a poder controlar directamente Spotify y el control del volumen y el paso de las canciones holoconfiguración y del deporte tenemos 12 modos correr caminar ciclismo etcétera hay un modelo que vamos a analizar en breve que es el Stratos que es muy parecido en esencia pero ese está pensado más para el deporte yo también te digo 12 creo que son suficientes sí 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 totalmente de acuerdo algo importante de este dispositivo y esto yo creo que es importante recalcarlo es que vas a poder recibir notificaciones de tu smartphone tú vas a ver lo que está sucediendo de hecho incluso las puedes personalizar por si hay alguna que no quieras ver hasta ahí todo bien el problema entre comillas el problema es que no puedes interactuar con ellas suele pasar con estos dispositivos los cuales no es Wear OS o no es el Apple Watch etcétera claro la interacción se resume a nada pero bueno también puedo entender que yo creo que la mayoría de usuarios lo que quieren es visualizar las notificaciones pero que sepáis que no tendréis posibilidad yo que sé de responder un WhatsApp eso no lo puedes hacer sí ni tampoco tenemos aplicaciones de tercero pero parece que la tendencia va por ahí quiero decir salvo Samsung y Apple que son las dos únicas alternativas porque con Wear OS hay muy poquita muchos fabricantes están bajando del carro y los que se han bajado están sacando sus propios relojes que lo que hacen es notificarte un poquito más analizaremos en breve no sé cuándo pero Xiaomi va a sacar también el Mi Watch que ese sí que vendrá con Wear OS veremos será también te aviso sustancialmente más caro y con esto básicamente cerramos deciros que evidentemente tenéis una aplicación para Android y para iOS que se llama Amazfit que la podéis descargar puedes hacer la configuración del dispositivo ver algunos parámetros ajustes, etc bien diseñada la verdad que una buena app y evidentemente es el compañero imprescindible de este dispositivo y hasta aquí este ha sido el análisis que hemos hecho de este buen wearable de Amazfit a mí la verdad que me ha gustado en líneas generales y sobre todo porque no es muy caro sí, alrededor de 125 euros vamos a dejarte un enlace aquí debajo en la descripción y al final casi todo este tipo de relojes hacen lo mismo quiero decir la medición que hemos tenido el conteo de los pasos ha sido bastante correcto yo lo he estado probando a veces de forma simultánea con el Apple Watch no es tan preciso pero la diferencia no era demasiado acusada como para que fuera un problema la interfaz es bonita la pantalla se ve bien una cosa que sí que voy a reprocharle quizás de lo poco que en algunos momentos sí que he encontrado como algo de lag o sea, las transiciones no son todo lo fluidas que me hubieran gustado sí, no sé si es algo más del rendimiento del propio hardware que tiene el dispositivo o que igual el software pues no está del todo pulido bueno, es algo que vais a encontrar en el día a día pero en líneas generales la verdad que me parece una muy buena opción muy buena relación calidad-precio y sobre todo muy buena relación funcionalidad-precio ya que tiene todos los sensores que tiene que tener tiene una buena pantalla tiene una buena autonomía tiene bastantes aplicaciones propias suyas pero yo creo que para el 90% de las cosas que haces ya te vale totalmente la gente que quería una MiBan y estaba dispuesta a gastarse un poquito más en un formato reloj que la batería dura bien pues creo que tiene bastante sentido este Amazine GTS así que nada chicos, chicas este ha sido nuestro análisis nos vemos muy pronto y recuerda suscribirte y darle a la campanita hasta mañana chao 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 chao